Y el presidente Lenín Moreno acompañado de la primera dama Isabel de Moreno y varios ministros participaron de varios actos en Machala por conmemorarse los 195 años de cantonización de la ciudad de Las Palmeras. La primera actividad en Machala la realizó el vicepresidente Otto Sonnenholzner, donde participó en la inauguración del paso elevado en la Unión Colombiana, en la que también estuvo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio de Algo, y de Finanzas, Richard Martínez. Más buenas noticias para el país, seguimos gestionando, construyendo, haciendo obras importantes que significan cambios positivos en la vida de la gente. En el Parque Central, varias autoridades gubernamentales y de Ban Ecuador entregaron créditos a ciudadanos que emprenderán proyectos. Como dato importante para la provincia es que se realizará la carretera Machala, Guayaquil y Guaquillas, que se hará en tres tramos donde se invertirá 60 millones de dólares. Hemos destinado ya cerca de 60 millones de dólares para tres tramos que superan los 200 kilómetros y que unirán Guayaquil, Machala y Guaquillas. Fue en el Centro de Arte Luz Victoria Rivera de Mora, donde se llevó a cabo el acto de sesión extraordinaria de consejo por los 195 años de cantonización, en la que el alcalde Darío Macas agradeció el apoyo del gobierno nacional. A Machala hemos destinado 110 millones de dólares para apoyar las obras del gobierno local y otras inversiones que mejoran la calidad de vida de la población. Señor presidente, públicamente, una vez más, le agradezco a usted por su respaldo. Concejales, jefes políticos, alcaldes, también se hicieron presentes para participar del acto solemne. Marta Contento, Noticiero 1.